¿Saben qué? Estuve hablando como por 10 minutos y mi teléfono no estaba grabando y me acabo de dar cuenta. Claro, porque... porque... sé. ...sobre mis favoritos de julio porque ya hace un rato que no hago como un video de favoritos, entonces voy a mostrarles variedad de productos y vayan por su ventana. Lo primero de lo que les voy a hablar es de unos accesorios antes de comenzar con el maquillaje. Es una marca mexicana que se llama Cocor y su creadora se encuentra ubicada en Monterrey, se llama Cindy y ya inclusive está haciendo varios artículos, está haciendo aretes, está haciendo como collares y creo que está planeando sacar algunas cositas más. La verdad a mí me encanta todo su concepto, toda la idea de su marca porque son cosas únicas. Yo cuando la conocí solamente tenía aretes y son hechos de vidrio, son diferentes tipos de vidrio y hagan de cuenta que son varias capitas y entonces así es como va formando como este efecto tridimensional, digo yo, si decides a comprar algo de su tiendita, recuerda compartirme porque yo soy súper súper fan de todos sus productos. Lo siguiente a lo que les voy a hablar son unos pasadores, son estos que compré en Ebay. Los compré y la verdad fue así como, no sé, dos meses y apenas me llegaron, la verdad el envío sí tardó mucho. Yo ahí compro como mis pasadores en espiral, ahí compro los broches para el cabello, ahí compro este tipo de pasadores. Es ahí y me han dudado bastante, tenía otras como de este tipo pero tenían perlitas, pero los perdí y es por eso que pedí estos. Y siento que se ven muy monos, siento que aguantan muy bien el cabello, se sienten bien duros. En cuanto a cuidado de la piel tengo un favorito y es el protector solar, es este de la Roche-Posay o no sé cómo se diga. Se supone que este protector es como en textura de gel y es de toque seco, definitivamente no deja la piel grasosa. Yo inclusive sí siento que me quita un poquito del brillo, huele delicioso, se absorbe súper rápido y me agrada bastante este protector solar. Me costó como $380 pesos en farmacias del ahorro y venía en un kit con un agua termal y una crema como para alergias. Otro de mis favoritos y que a este sí ya le queda una nada, 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 le queda un chorrito, es esta agua micelar de Nivea. Me encanta, yo la utilizo como desmaquillante y después de eso ya procedo con toda mi rutina, de jabón limpiador y demás. La verdad me gusta muchísimo, me quita absolutamente todo, todo, todo el maquillaje, cada gota, cada mugrita que yo pueda tener en mi rostro me lo quita. Pero ojo, el agua micelar no sustituye el lavarse la cara, recuerden eso es súper importante. Otro favorito reciente y que utilizo junto con el agua micelar que les acabo de enseñar es lo que tengo aquí, que si me siguen en Instagram ya lo conocen. Y bueno, son unos pads desmaquillantes que yo compré en una tiendita en línea que se llama Handmade Sunshine, se los pongo por aquí en pantalla. Ella es una chica que se llama Marisol, ella hace productos reutilizables lo cual está increíble, su tiendita está en Etsy y tiene una gran gran variedad de cositas y diseños que tú puedes elegir. Yo elegí por ejemplo comprar un set de pads entre otras cositas y estos son los que he estado utilizando estos últimos días para desmaquillarme y me han gustado un montón. Son sumamente suavecitos, de verdad que esto está mucho mucho más suave que los circulitos estos de algodón que se utilizan tradicionalmente. Y lo mejor de todo pues es que no generas desechos, no generas basura para el planeta y simplemente los lavas y tantan. Tiene diseños súper súper bonitos en su tiendita como les digo y también tienes la opción de elegir que sean teñidos, es decir tú puedes elegir una combinación creo que de hasta 3 o 4 colores y ya ella va a ser la mezcla para que tengas tu producto único. Otro favorito reciente son las bases de maquillaje, yo la verdad ya llevo para meses y meses como que sin usar base y no sé por qué de repente me dieron muchas ganas de empezar a usarla otra vez, aparte de que tenía varias ahí guardadas. Y bueno las dos que estuve utilizando principalmente meses atrás eran estas, esta está en mi Project Man ya se las he mostrado en otros videos, es la Infalgo Pro Glow de L'Oreal, yo soy el tono 203, invierno soy el tono 202. Esta otra base de L'Oreal, soy el tono fair que se supone ser el más claro que a mí se me hace un poco oscuro pero ser el más claro, pero bueno estas dos me funcionaban súper súper bien cuando estaba en mi tratamiento de isotretinoína que me resecaba bastante el rostro. Entonces estas me aguantaban súper bien, nunca tenía la cara grasa ni nada por el estilo, me gustaba mucho su cobertura media, el tono pues bien, ahí va, pero ahora que ya no estoy en mi tratamiento para el acné, o sea ya no estoy tomando como esas pastillas que me resecan el rostro, pues ya la verdad quedo como con una apariencia engrasosa. Y me gustó esta base porque leí y vi varias reseñas en las que mencionaban que tenía un acabado natural, es decir, sí te dejaba como con un poquito de brillo pero nada como exagerado y tampoco era súper mate, porque a mí en lo personal no me gustan mucho las bases mate, prefiero algo natural o con un acabado luminoso, entonces pues bueno me decidí por esta, yo compré el tono 120 que se llama Vanilla y lo compré porque es el que me salió en Findation y la verdad es que en general le atinó súper bien, me gusta la cobertura, me gusta el acabado, lo único de esta base es que sí se oscurece un poquito ya que se asienta, es decir, yo en cuanto me lo pongo en el rostro me queda súper bien el color, me queda increíble, pero ya que se asienta, al menos en mí, sí se oscurece un poquito, estos días la he estado aplicando con brocha y me encanta el resultado, me encanta la duración, no sé, la voy a seguir probando, la verdad apenas llevo con ella como semana y media, pero de una vez les digo que sí, en definitiva es un favorito. Lo siguiente son rubores y bueno, este en realidad es como un bronceador, yo no soy tanto de bronceadores, pero este en general lo uso como rubor, como sombra, como iluminador, lo uso de todo. Y es esta como ruedita de Soap & Glory, ya está puerquísima, desgastadísima, llevo años con ella, pero es esta, como verán tiene una variedad de tonos súper súper bonita y utilizo estos tonos, no, estos de este lado como bronceador, estos tonos los utilizo como sombra y los triangulitos claritos los utilizo de iluminador, la verdad se ve increíble, es en el tono Sundays y lo mejor de todo es que no solo tiene como este tono, tiene otro que es en tonos rosas y otro en tonos durazno, está súper súper bonito, es muy versátil y si ustedes por ejemplo están buscando un producto para siempre traer su cosmetiquera y no tienen que traer qué rubor, qué iluminador, qué sombras y no sé qué, o sea, si les gusta andar ligero por la vida, siento que un producto de este tipo es algo que les puede funcionar muy muy bien. Otro que me súper súper encanta y que lleva años siendo mi favorito y que yo creo que es mi rubor favorito de toda la vida, fuera de broma, es este de The Balm que se llama Hot Mama, este igual cochinísimo, súper desgastado, y bueno es este, está precioso, precioso, es un tono como rosadito, medio durazno, que tiene brillitos dorados, súper 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 sutiles, se ve precioso en las mejillas, esto en verano, uff, es una bomba, no necesitas poner tu iluminador, se ve hermoso, yo de verdad se los recomiendo mucho, igual siento que iría increíblemente bien con muchísimos tonos de piel, entonces si están buscando algo así como un rubor luminoso universal, siento que este puede funcionarles bastante bien y pueden conseguirlo en Sadi Beauty Supply y también seguido tienen promociones de esta marca. Ahora sí de bronceador y como contorno que no soy como tan fan, tengo un producto que he estado utilizando mucho últimamente y es este, este lo compré igual en Beauty Bay, este es un producto de, ¿cómo se llama? de, se me olvidó la marca, ay pues aquí está, qué gusto, es un producto de Makeup Geek y este es en el tono Love Triangle, está súper, y lo que está súper padre de estos polvos que ella maneja en cuanto a contorno, iluminador y demás, es que pues tiene el nombre del tono, pero también en la parte de atrás viene a qué tipo, o bueno, a qué tono de piel le queda, entonces por ejemplo, por ejemplo, yo en mi incluyente, por ejemplo, dice que este producto le va a quedar a pieles muy claras con un subtono cálido, yo soy de una piel clara con un subtono neutral, sin embargo a mí no me gustan como los con tonos y bronceadores muy marcados, la verdad, prefiero algo más natural, entonces es por eso que yo me fui con este, que sería como más claro, por así decirlo, y siento que me funciona bastante bien, se difumina muy fácilmente, no es exageradamente pigmentado, lo cual creo que es súper importante en este tipo de productos, porque así puedes irnos trabajando poco a poco, se difumina muy fácilmente y se lleva muy bien con otro tipo de productos en polvo o en crema. En cuanto a sombras, tengo dos favoritos, o bueno, dos, sí, bueno, uno lo he estado utilizando mucho últimamente y otro sí es un favorito, esta es la Chocolate Bar que ustedes ya conocen, que les mostré en mi Project Pan, que ya han visto progreso, y bueno, aquí está la paleta, no es exactamente una favorita, pero es la que he estado utilizando más durante estos meses, precisamente porque le quiero dar material, ustedes ven que ya llevo un buen progreso ahí, y es por eso que lo estoy incluyendo, no necesariamente porque sea un favorito, pero pues siempre lo estoy usando. Otro que sí es un súper favorito es esta paleta de Alamar, antes, fíjense que sí la usaba, pero, o sea, usaba los colores de forma aislada, nunca había hecho un look solamente con estas sombras, y es algo que hice hoy, hoy me maquillé solamente con esta paleta de sombras de Alamar, que es la que sacó creo que hace como un año, dos años, y utilicé solamente las sombras que ustedes ven aquí, y quedó increíble, son súper pigmentadas, se difuminan como magia, o sea, de verdad, no hay nada que pedirle a esta paleta, está increíble, está maravillosa, creo que el precio es como de 30 dólares, lo cual se me hace un poquito elevado, pero, bueno, conociendo la calidad de las sombras que hay en esta paleta, yo sí creo que vale la pena. Están los swatches, el único que no salió también fue este como tono tinto, pero ya aplicándolo con brocha, la verdad funciona súper bien, no se dejen llevar por los swatches, hay algunas sombras que, de otras paletas, que puede que cuando hayan el swatch, con el dedo se ven increíbles, y ya trabajándolo con brocha, no funcione, pero esta sí, o sea, el swatch no salió bien, pero les juro que con brochas funciona fantástico. Eso fue todo por ahora, espero hayan disfrutado este video de favoritos, y si coincidimos en alguno de estos productos, pues por favor, háganmelo saber acá en la cañita de comentarios, recuerden seguirme en mis redes sociales, en las cuales estoy como HeySusyBel, en Instagram siempre estoy ahí, súper activa, ahí podemos mantenernos en contacto, les dejo mis redes sociales por aquí. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video, espero lo hayan disfrutado un montón, y bueno, si fue así, recuerden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo, es totalmente gratuito, está en rojo, píquenle, y así ustedes van a poder seguir viendo el contenido que suba cada semana. Este video ya fue larguísimo, así que como siempre les digo, eso es todo por ahora, y nos vemos pronto.